Bueno, buenos días, mi nombre es Antonio Navarro, soy el director general de The Link de España y Portugal y estamos aquí en el stand del mobile para presentaros nuestras soluciones de domótica MyTheLink Home. La TheLink Home es un ecosistema que nos va a permitir crear de manera muy sencilla un sistema de domótica de control de hogar inteligente o hogar digital, compuesto por varias soluciones, todas ellas muy útiles y si queréis empezamos por este Smart Plug, un enchufe inteligente que gracias a él nos va a permitir conectar cualquier cosa y a través de una aplicación gratuita vamos a poder programar o el encendido o apagado de lo que esté conectado, ya sea una lámpara, ya sea una plancha, ya sea una lavadora o una cafetera. No solo vamos a poder programar, vamos a poder crear reglas. como veremos después. La solución se complementa con alarmas de movimiento, sensores de movimiento, alarmas de humo, sensores de humedad o de agua para evitar cualquier tipo de inundación, un sensor de movimiento como os comentaba o bien por la familia de cámaras de videovigilancia. El ecosistema como tal funciona de manera muy sencilla. En esta app lo que voy a poder crear son reglas para poder definir que, por ejemplo, si un sensor de movimiento detecta un movimiento, le pueda enviar una señal a la cámara y que la cámara me mande una foto de lo que está pasando. Obviamente también tenemos notificaciones por push-up para todos los eventos que puedan ocurrir, ya sea que el detector de agua detecta que ha habido una fuga en la lavadora, nos avisa y nosotros vamos a poder reaccionar de manera rápida. La solución igualmente conlleva sensores de apertura de puertas y ventanas, como el que vemos aquí, de muy sencilla instalación, sensores de movimiento, alarmas inteligentes, las cuales van a detectar otros sonidos de otros dispositivos quizás que ya tengamos en casa, como antiguos sensores de humo o antiguos sensores de agua, sirenas, que nos van a permitir tener un complejo sistema, y no por la complejidad, sino un completo sistema de seguridad con, como os decía, sirenas. A nivel tecnológico vamos a hablar de dos mundos. Mundo wifi, el cual se va a conectar a nuestro router, y como os digo, tanto a nivel local, a través de una tablet o nuestro smartphone, vamos a tener control y acceso a cualquiera de estos dispositivos, o bien estando fuera. Sin ningún tipo de problema, vamos a recibir esas notificaciones, vamos a poder visualizar y vamos a poder controlar nuestro hogar. Toda esta solución, en la parte de Z-Wave, necesitará de un hub, un hub que va a ser de traductor entre el mundo wifi y el mundo del protocolo Z-Wave, como son estos sensores de movimiento que hemos visto o esta sirena que tenemos aquí. Y ya está, es así de sencillo, y sobre todo, es muy asequible. El concepto de hogar digital, hogar domótico, que anteriormente teníamos un concepto de mucho dinero, de muchísima inversión y muy restringido a un alto nivel, ahora mismo está asequible para todo el mundo de manera muy sencilla.